El hombrecito El maestro quedará sorprendido y dirá, sí, puede dejar los libros, si quiere, porque ya es un hombre. Cuando vuelva mamá de su trabajo, verá que estoy dándole dinero al ama, pues se abrirá la caja con la llave, me dirá, ¿pero qué estás haciendo, loco? Yo le contestaré, ¿pero no ves mamá que ya soy mayor como papá y que debo pagar a mi ama? Es verdad, pensará mi mamá, puede dar dinero a quien quiera porque ya es un hombre. Mi papá volverá a casa para las vacaciones de octubre y creyéndome todavía un niño me traerá de la ciudad unos zapatitos. Y yo le diré, dáselo a mi hermanito porque yo ya soy tan grande como tú. Y mi papá pensará y dirá, sí, puede comprarse su ropa él mismo, así, así lo quiere porque ya es un hombre. Rabindranath Tagore